qué te parece si preparamos unas deliciosas albóndigas en salsa verde para empezar yo mi salsa verde la hago así vas a lavar medio kilo de tomate verde vas a tostar tres chipotles vas a agregar cuatro chiles serranos si lo quieres picoso puedes agregar más chile voy a agregar un diente de ajo suficiente cebolla vamos a agregar una pizca de cominos y todo esto lo vamos a licuar pero no sin antes agregar también cilantro el cilantro tiene que estar acuérdate bien lavado y desinfectado todo a todo esto le vamos a poner suficiente agua para que puedas licuar y se haga una salsa muy espesita pero eso sí muy sabrosa y así te tiene que quedar en una casera la vas a poner una pizca de aceite yo puse aceite de olivo y ahí vas a poner a sazonar la salsita que licuamos ok ya que empieza a hervir le vas a echar sal de grano la vas a sazonar a tu gusto por otro lado yo voy a poner a remojar una torta dura para que para agregársela a mi carne esto es un secreto de mi abuela ok que se lo aprendí la vamos a poner a remojar con leche suficiente leche para que quede esto muy bien ok aparte vas a picar cebolla y un ajo por otro lado yo rebané unas calabazas en rueditas y se las eché ahí para que se empiecen a cocer mientras se sazona este caldito ok y mira la cebolla que picamos y el ajo se la puse a la carne junto con pimienta esto lo vamos a mezclar junto con el pancito que dejamos remojando que así se tiene que ver entonces vamos a echárselo y vamos a empezar a revolver muy bien esto yo estoy ocupando tres cuartos de carne molida de cerdo y el pancito es con la finalidad de que rinda un poquito más pero a la vez queden más suavecitas ok y así se tiene que ver nuestra mezcla ya que se revolvió bien y ahora vamos a formar las pelotitas que nos quedaron así que te parece ahora esto lo vamos a vaciar a nuestro caldito para que ahí se empiecen a cocer las vamos a dejar por unos 30 minutos para que se cueza bien la carne ya que pasó ese tiempo pues esto ya va a estar listo para que lo sirvas y se vea así quedó delicioso huele riquísimo tiene un color súper espectacular sólo que la cámara no me ayuda mucho no me está ayudando mucho quedó un verde fuerte que se ve espectacular si te gustó esta receta súper fácil rápida económica muy nutritiva pues regálame un like suscríbete toca la campanita donde dice todas y pues vámonos a comer esta ricura ahora sí adiós al ver una mariposa susurra de tu deseo más profundo ella elevará su vuelo y hará que llegue al gran espíritu y tu deseo se cumplirá